¡Zik, te has saltado esa puerta! Capítulo 6, 3 Tejados y muralladas Hola, muy buenas a todos chavales Tiki comentando Y bienvenidos a otro episodio de DAK Vamos a continuar exactamente ¿Por dónde lo dejamos? Pero, Dios mío ¿Qué pasó en el episodio de ayer Con las puertas? Lo puse en un comentario ¿Somos todos unos puertaadictos Que siempre estamos pendientes De todas las malditas paredes De todos los juegos? ¡Chicos! Tranquilidad Tranquilizaos Que no pasa nada Pasamos la historia tranquilamente Si hay una puerta Que no pasa nada No pasa nada Me gusta leerlo Pero es que me llamó muchísimo la atención Porque en el episodio de ayer Se magnificó todo tanto Pero tener en cuenta una cosa La primera vez que juegas un juego Te saltarás mil cosas Yo voy a pasármelo bien Que me pierdo una puerta Que me pierdo Ese no es el objetivo principal Buscar las puertas Yo voy a pasármelo bien Que me las paso No pasa nada Tranquilamente A disfrutar del juego Y ya está Ya está Tampoco que por ese Euphoricore Ni nada Por el estilo Pero Es lógico Cuando juegas la primera vez Es lógico Que te pases Muchas cosas Así que nada Venga Más para allá Es que me llama muchísimo La atención A ver Ay madre Venga va Seguimos en el castillo Hola Podré algún día Atacar a alguien No está mal Ese combo Ya tengo la La presión De donde Habrá una puerta Venga Hombre Vamos por aquí Vamos a por el cofre Madre mía Ya va quedando menos Dos partes Despacio Bicho Vale Vale He hecho mucho de menos a Charlotte Era como mi media naranja Evitó que pusiera en práctica Mis planes más alocados Lucas Siento mucho haberos metido En este follón Sí Yo también ¿Cuánto tiempo hace que la perdiste? Va a hacer ya casi 20 años Mucho antes de que tú nacieras Por fin Diseñábamos un coche cuando la conocí Era la mezcla perfecta de belleza y fuerza Cuando el coche estuvo acabado Terminamos enamorados Lo cierto es que encontramos el orbe de Knack juntos Llevo años recogiendo reliquias en las cuevas Intentando aprender todo lo posible sobre su origen Y un día que Charlotte se vino conmigo Hicimos un descubrimiento asombroso Al cabo de un rato El suelo tembló Era uno de esos terremotos que ocurren de vez en cuando ¡Charlotte! Y ella cayó al abismo La busqué durante semanas y semanas No encontré el rastro de ella Qué triste, tío ¿Y no ha habido ninguna mujer más en tu vida? ¡Oh! ¿Cómo iba a verla? Ella era lista, con talento Y muy guapa ¿Sabes? Lo he mantenido oculto Porque no quiero que piensen que estoy perdiendo la cabeza Pero cuando pienso en su trabajo como ese coche Y pienso en las armas de los goblins En los tanques Bueno, sé que es una locura Pero veo similitudes Vale Si tú lo dices, te creo Pero... ¿Cómo? ¿Que Charlotte es la jefa de los goblins? Eso es lo que van a entender O que crea las armas O que la han raptado para hacer las armas Hmm... Se pone interesante Vamos a ir descubriéndolo poco a poco Suena interesante Vale Cada vez me está gustando más este juego Y cada vez entiendo menos las notas que se ha llevado O sea, sinceramente Un 6, no Yo me estoy pasando muy bien ¡Ay! ¡Maldito! ¡Otro! Dime que es del mismo sitio ¡Me cago en lo que se melea! Yo que prefiero los objetos Porque sé que las rocas no... No las haré De momento Bueno, de momento yo creo que... ¿Me han pasado? ¿Qué va esto? ¡Hola! ¡Ups! ¡Uy! ¡Oh! ¡What the f... ¡Uuuh! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué cosa más rara ha pasado ahí! ¡Toma! Por si acaso voy a mirar Está abierto Paso a repetir esto otra vez Lo siento No, no, no No porque me iba a dar otro golpe Y acababa ¡Dios mío! Era una premonición Lo del episodio anterior Porque vamos Esto todo Nada, nada Siempre ¡Dios, tío! Ya me va quedando Poquísimo ¿Ves? Al final Por favor, no me mates tú Dios Tengo tensión ahora mismo ¡Toma! ¡Toma! Bajo presión Todo sale mejor Bueno, en este caso, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Madera! ¡Mucha madera! De eso hasta los frames bajan Entonces ¡Ah! Pues hijo mío No me lo imaginaba La verdad ¿Y esas puertas? ¿Para qué? ¿Para suicidarte De diferentes alturas? ¿O cómo va esto? ¡Hola! Dios, pedazo de mole, chaval Ahora las puertas son más grandes En proporción a lo que tú vas creciendo No puedo crecer más ya, ¿no? Esto es lo máximo que narc Ah, vale, espera ¿Me dan a disparar? ¿Sí o sí? Te dan sí o sí Son clanes Porque son dos iguales Tienen la misma barbilla y todo Que pasada, Dios ¿Rider? Venga, va Capítulo 6, 4 Arrasando Vamos a arrasar Vamos a arrasar Tom, tom Toma ¿Has visto que grandes son las piezas ahora? Tom Pero da lo mismo Solo van Acompañadas en proporción A el tamaño de NAC Fíjate si es grande NAC ahora Que le doy desde abajo Toma ya, chaval No, cuidado, cuidado con eso Que eso es lo más peligroso Vale A ver Antes de nada No ¿Qué asco le tengo a esta tía? De verdad Venga, hombre Venga, hala, hala Sí Tal vez sea pequeña Pero soy muy rápida Nah Estás exactamente donde yo quería Vale ¿Quieres el siguiente? Es que es demasiado, tío Ahí te rompes el hombro Todo, tío Los brazos Tick, es un juego No tiene lógica No Me cae mal Y quiero que le pase de todo ¿Por qué está esto aquí? ¡Ay! Ahora hay con escudo, ¿sabes? ¡Ah! ¡No! Eso duele mucho Vale Permiso, por favor Me quemo Ah Hola Reliquias Pero nada No No me da nada Venga, va Anda, mira Uno verde Pero Puedo tener O lo verde Prefiero esto La verdad Pero si he esquivado, tío Pues ahora el joystick Derecho No No hace mucho efecto Ya sé que Sé Lo que a mí era una segunda vez Claro, es que están haciendo la cabalgata Por eso oigo tanto ruido ahora Pero es... Venga, paso, tío ¡Ay, no! ¡Modo cheto! ¡En serio! ¡Qué cheto, chaval! ¡Venga! ¿Qué? ¿Para qué sale ese mensaje ahí, tío? ¡Qué cheto, tío! Vale Vale Me he gastado todo Vale Vale Venga, vamos Venga, vamos Porque ahí está Raider Habéis visto el... El avión, ¿no? Anda Ya lo termino Cuando Anak tenga poca salud Romper piedras solares Liberar a las reliquias Bien Por fin Pero me los tengo que equipar O se equipan solos A medida que los vas Fíjate De este me quedan Uno De este uno Este completado A quitar Equipado Vale No, no Si hay, eh Hay Pero ese me gusta Es solo cuando tenga poca vida Pero bueno Miene bien Madre mía Qué ruido No hace un poco de frío Para pasear Aunque para la reina del hielo Quizás no tanto Además de guapo Gracioso En realidad hace bastante calor Gracias a tu amigo Está todo ardiendo Oh Sí Lo he notado Y... ¿Dónde están exactamente El doctor Y Lucas? La última vez Que los vi Estaban con Víctor Me quedaría Pero tengo trabajo Madre mía Los tambores No sé si los oís Hola Los oís ¿Qué narices es eso? Eso, Ryder Es la causa De nuestros problemas Víctor encontró Unas cuantas reliquias Gigantes En el interior De la mina Las quiere Para un plan siniestro El doctor También anda Tras ellas Bueno ¿Has descubierto De dónde sacan Sus armas Los goblins? ¿Quién se las proporciona? Sí El proveedor es un super goblin Y se llama Gundahar ¿Pero de dónde las saca él? Ni idea Tendrá una fábrica en alguna parte Pero están tan fuertemente armados Que va a ser difícil acercarse Si tuviéramos un dispositivo de seguimiento Parecido a una reliquia Y consiguiéramos que los goblins Lo recogieran en su siguiente incursión Podríamos seguirlos Podríamos seguirlos hasta lo que Ellos llaman hogar Suena bien Vamos a por el doctor A lo mejor Vemos a tu novia Mientras estamos allí ¿Lo tienes por un chico listo? ¿No? Sí Qué bueno Tío Buen trabajo Todavía seguimos en el mismo capítulo Venga va No Eh Tú No te pases No Bastardo Asqueroso Desde aquí tío ¿En serio? ¿Pero por qué siempre desde abajo? Y tú me das de refilón Porque te apetece ¿no? ¿Vamos a saltarme esto? Sí Gracias Toma Bastardo Venga Raider Vámonos Que por fin ya le dan un poco de protagonismo Y ahora Pobre estado ahí ¿Esto? Hola Vaya giro de cámara tío Eran tres Demasiado Reliquias Creo que puedo ver su celda desde aquí Su celda pero no estaba en una habitación Bueno La habitación puede ser una celda Pero estamos en una Ah vale Cierto No 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 Las gracias a él Yo hice todo el trabajo duro Knack Has sobrevivido Que petarda es tío ¿No marchas tan pronto doctor? Ah Espera Vuelvo en un momento En fin Es una pena que Víctor no haya podido quedarse Sé que le hubiera gustado No sé ¿Qué es lo que ven? Quitan chaval Lamento que he tenido que salir corriendo antes Solo estaba preparándote la bienvenida ¿Dónde viene? Es una pena que Víctor no haya podido quedarse Sé que le hubiera gustado No Pero Esto es muy 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 horrible Guau En fin Lamento que he tenido que salir corriendo antes Solo estaba preparándote la bienvenida Es una pena que Víctor no haya podido quedarse Sé que le hubiera Petarda tío Qué petarda la leche No Es que lanza Lanza el arma Pero me explota igualmente ¿Sabes? Aunque le dé Qué petardo de bicho Pero te quieres pudrir ya Mucho Pero tu voz Por favor Esperad un momento Ha sido un placer Tener al doctor como invitado Encima de este de aquí Encima sabes qué pasa Que no tengo Bienvenida Es una pena que Víctor no haya podido quedarse Si que no hubiera gustado Venga hombre tío Venga por favor Puede ser esto más falso A ver Tranquilidad Lamento que he tenido que salir corriendo antes Solo estaba preparándote la bienvenida Es una pena que Víctor no haya podido quedarse Si que le hubiera gustado Ah que no te has destruido Lo has conseguido Por lo menos Haces un cambio Gracias Por favor Esperad un momento Ha sido un placer Tener al doctor como invitado Venga va Ya por favor Gracias Por cierto Cuanto dura este episodio Detenedlo Así con las prisas Muy amable Muy amable Que ha sido eso Destruid a Nak Yo no sé cuántas veces han huido ya ¿Por qué no te vienes unos días a mi casa en Monteverde? Tengo una idea que quiero explicarte Ah que el avión también estaba ahí Ya ni me acordaba ¿Cómo no dices estaba el avión ahí? Si se los han llevado raptados No me acuerdo la verdad Monteverde Tú vayas chaval Qué pedazo de ansiones tienen tío Yo flipo Lucas parece llevar bastante bien el secuestro Un chico duro ¿Descubriste finalmente qué es lo que quería Víctor? Oh sí La llave de esta puerta Tras la que hay un tesoro legendario Reliquias gigantes de un tamaño y poder cientos de veces superior a todo lo conocido Quien abra esa puerta podrá hacer lo que quiera Traer una nueva edad de oro Gobernar el mundo Pero está cerrada Y no hay llave ¿Esta puerta? Sí La he visto Mejor dicho He visto una imagen de ella ¿Recuerdas mi expedición en solitario por los yermos desolados? No Pues en una de las cuevas había una pintura mural Ocupaba toda la pared Y justo en el medio se podía ver esa imagen ¿Qué más había en el mural? Pues no lo recuerdo Pero podemos ir allí y verlo Aunque tendremos que prepararnos primero A no ser que quieras escalar un acantilado de 300 metros Ah, vale Ese es el segundo hogar ese Creo que sé cómo encontrar su base ¿Cómo? Tenemos que hacer que recojan algo que nos transmita su ubicación Ven y ayúdame ¿Nag? Búscanos un buen sitio Muy guay Capítulo 7-1 La mejor defensa Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Si así ha sido Por favor no hay que darle al botón me gusta Justo abajo del vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio de NAC Hasta luego Chao